Aquí no vendrá OEA ni nadie, aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana. Están muy equivocados, están muy equivocados los que aquí están haciendo planes. Pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes. Y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo, bastantes sabanas hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastantes selvas hay aquí. Bastantes cojones hay aquí, bastantes cojones hay aquí, bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra, para defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!